Espinosa Paz tiene una confrontación con Farruko. ¿En serio? Nos llegan informes que el cantautor del pueblo grabó reggaetón junto al famoso boricua, pero al parecer la colaboración no fue muy buena, a tal punto que aseguran que tuvieron una fuerte pelea y Espinosa no quiere volver a ver ni en pintura a Farruko. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con tu mamá y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero sí es sentida, sentida. O sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me salga, no sé cuánto tiempo le voy a... O sea, ya te oí, ¿no?